Dios está aquí Tan cierto como el aire que abre el espíritu Tan cierto como el amor que no se levanta el sol Tan cierto que cuando le abro el mundo lo oí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respira Tan cierto como el amor que no se levanta el sol Tan cierto que cuando le abro el mundo lo oí Vengo a ti y hoy Señor A rendir mi corazón Quiero más de ti Toda mi necesidad Dame tu perfecta paz Quiero más de ti Dame, 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 dame más de ti Bendito Señor Dame, dame, dame más de ti Quiero más de ti Quiero más Quiero más de ti Quiero más de ti